Medalla de bronce para el equipo Santiago de Cuba en la 62 Serie Nacional de Béisbol. Ni un vidente daría este pronóstico y sin embargo sucedió. Me incluyo entre los escépticos. Como analista mi idea era comenzar un largo camino de preparación con este renovado y joven equipo. Pues después de 15 años clasificaron de segundos con 43 victorias y 31 derrotas. El colectivo que dirige Edi Cajigal junto a Edilberto Olamote como Coas Llevanca, Pedro Polia y Alexis Cisnero como auxiliares, Filiberto Suárez como preparador físico, Fernando Blanche y Osmel Sintra con los lanzadores y Abelardo Peña entrenador, fueron de menos a más desde el juego 1 al 75. Primeros en picheo con promedio de 3.98, 267 carreras limpias y 615 hits permitidos, 344 ponches y 236 bases por bolas. Los bateadores con averaje de 279 conectaron 624 hits, 110 dobles, 15 triples y 36 honrones para un OBP de 383. A la defensa cometieron 93 errores en 2.685 lances con 83 doble play. Visto así parece frío, pero los jugadores regulares comenzando por Alexander Llanes en la receptoría, Osei Silva en primera, Daciel Sevilla en segunda, Julio Figueredo y Michael Poll en el Sior y Euclides Pérez Marlon Serrano en tercera base cerraron el cuadro con demostración del trabajo efectuado en los entrenamientos. En los jardines Carlos Monier, Francisco Martínez y el estelar Joel Quisquiver ponen la calidad en los bosques. De los lanzadores Ni Hablar, el año de Wilber Reina, el descubrimiento de Osvaldo Acuña con 33 años y los experimentadísimos Alberto Bisset y Dani Betancourt guiando con su experticia. Joendry Montero en el relevo con Garcés y Bravo en los apoyos. Álvarez Peregrin, Núñez, Pérez, Muñiz y Torres tomando notas, además de Rosales y Méndez que también aportaron y el regreso a Cuba de Josiel Serrano. Intermitentes Luis Orlando Veranes, Marcos Terry, Rolando Veranes, Robin Serrano, Reynier Castillo, Angelo Marín, William Mustelier, Amaury Zamora, Daniel Colás, Cristian Arevalos y Osvaldo Duani conformaron la lista de 40 y cada uno puso un granito de arena por la victoria. Varias notas, Cajigal y Blanche llevan años en la EI de Capitán Orestes Acosta formando generaciones de peloteros. Ambos tienen medallas de todos los colores. Igualmente sucede con los más jóvenes incorporados, generación ganadora en todas las categorías. Para analizar, la ofensiva no fue la mejor, el bateo oportuno y de calidad fue nota negativa, la defensa mejoró y debe seguir avanzando. Premios a Osdai Silva con su liderato en Juan Rones y carreras impulsadas, además de la inclusión en el Todos Estrellas. Igual para Wilbert Reina por el salto cualitativo y su aporte. Extender el playoff semifinal en el Clásico Cubano a un séptimo desafío imprimió mayores emociones a la afición que disfrutó en ambos estadios del regreso de dos novenas con historia. Cada uno analizará los buenos y malos momentos en esta 62 Serie Nacional y verá qué elementos personales debe mejorar también en función del equipo. La dirección igualmente se vio más sólida en las últimas salidas y si continúan trabajando los resultados serán estables. Yo sí estoy feliz con los muchachos y así lo he dicho a cada persona que se me ha acercado en estos días. Los santiagueros están felices. Claro que todos queremos llegar a la final, pero todo toma tiempo. Ya están en el podio medalla de bronce. Repito, 15 años con sequía de medallas al máximo nivel en la pelota cubana. Si se mantiene la estabilidad en la nómina, tendremos pelota en Santiago de Cuba durante años. Brita García Alberteris, Noticiero Nacional Deportivo.